Estamos en el estado de Oaxaca y este es el entronque Ayutela de la autopista Mítela-Teguantepec de 169 kilómetros. Los trabajos que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en operación en junio pasado abarcan 9 kilómetros y dan beneficio a 10 mil personas. Lo que antes se hacía en una hora de trayecto, ahora solamente con estas horas se hace en 20 minutos. La dependencia puso en operación en junio pasado el subtramo 5 que va de los entronques de Ayutela a Tepustepec, pero para esto se enfrentaron retos técnicos por los sismos de 2017, de acuerdo con Silvio Aguirre, representante de la CICT en la autopista. La adecuación a los proyectos por la cuestión sísmica que se cambió de la zona C a la D, el cual corresponde a cambiar apoyos, cambiar juntas y los topes antisísmicos. En algunos casos se le está colocando la fibra de carbono a las columnas para darle una mayor resistencia a la estructura. Esta vialidad tiene 13 años en construcción, pero ahora se está avanzando en su puesta en marcha, pues se están resolviendo los problemas sociales. Aquí todo es comunal y todo es por uso y costumbre, o sea, las autoridades cada año cambian, entonces eso genera un poco de problema por las negociaciones anteriores, que a veces ya no las reconocen o quieren otro tipo de negociación, pero ahí es donde cuelga el gobierno del estado, el cual nos ha apoyado bastante para lograr este objetivo. Las cifras de la dependencia apuntan que se han generado cerca de 7.000 empleos con esta autopista comercial y se beneficia a 152.000 habitantes. Para los siguientes meses se espera que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ponga en operación otros tramos de esta carretera de 169 kilómetros y finalmente para diciembre de 2023 se espera que opere en su totalidad. Con imágenes de Arturo Vega, para el Heraldo Media Group, Everardo Martínez. La Secretaría de Infraestructura